No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría... ¡Ahí va el disparo! ¡Un gol! ¡Es gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Y esto ya! Este tipo de jugadores que tienen la capacidad de abrir la lata mucho antes de lo esperado. El pase. Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se lo ha servido en bandejas. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. La controla Cristiano Ronaldo. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanza. ¡Y remata de cabeza! ¡Un gol! ¡Gol! ¡La madre mía! ¡Y ya van a por el segundo! El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? ¿Te gustaría? El momento de la segunda parte. ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gol! 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 No ha tardado mucho en hacerse notar, ¿eh? ¿Sabes de sobra lo mucho del... ¿Qué hacen, afición? Impresionante, impresionante. It looks as though that might lead to something quite promising. But it turned out that that was not the case. He's got the shot away! Oh, take and win style. Two to the ground. They have breathing space. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things. Just put your foot through it. With this crown people, because you canbat off with nothing oil out there. ¡Gracias!